Mi hija quería irse a Brasil y quería ver si podía conseguir moneda. Me dijeron que no, que mañana posiblemente 8 y media de la mañana llegaran. Pero no me aseguraron nada. O sea que están faltando reales. Están faltando, por el momento, por lo menos. En este momento no se puede comprar porque no. En el Banco Nación directamente no hay. Es solamente dólares. ¿Qué es lo que estás buscando? Chilenos. Y bueno, en alguna casa de cambio hemos conseguido un precio mucho más alto de lo que da el Banco Nación, ¿no es cierto? Me dieron menos. El 30% más o menos tengo que volver mañana. Y era el tercer día que venía. ¿Y eso por qué? ¿Porque no hay o porque hay algún problema con el sistema? No, dice que no le mandan reales. Yo llegué temprano, era la cuarta y fui justo para... Y se terminaron. O sea, llegué yo y se terminaron los reales. Pese a que en los últimos días llegaron a Córdoba remesas de pesos uruguayos y reales brasileños, la fuerte demanda de quienes se eligen vacacionar en esos países, las restricciones para comprar dólares y el trámite de autorización para acceder a las monedas extranjeras dificultan la planificación de quienes se eligen viajar al exterior. El cambio que puede haber habido es que hay un poco más de ese tipo de divisas de los países limítrofes. Pero en realidad hay tres problemitas en este momento en la plaza. No solamente acá, en todo el país. Primero que las divisas de los países limítrofes que hay, si bien existen, la semana pasada no había, ahora hay, pero no es lo suficiente para la demanda. El segundo problema es que la página de la AFIP funciona muy poco tiempo. Funciona muy pocos minutos por día. Entonces las operaciones que no se hacen entre las 10 y las 10 y media ya no se pueden hacer más. Y el tercer problema es que esas divisas se han encarecido en razón de que hay que importarlas. Entonces hay un incremento en los costos, por ejemplo, de Brasil, el transporte y el seguro a Buenos Aires y de Buenos Aires al interior del país. O sea que pese a que han llegado remesas en los últimos días, lo mismo sigue siendo insuficiente. Sí, sí, está agotada, se acaban, entonces hay que volver a traer más o esperar las remesas que vienen que se autorizan de importación y eso hace que no sea suficiente. En el año pasado, en esta época, había menos demanda de reales porque se podía alternativamente comprar otro tipo de moneda como el dólar, por ejemplo. La gente prefería comprar el dólar porque si le sobraban dólares, lo traía de vuelta. El dólar no se echa a perder y lo atesoraba.